Jorge, muchas gracias por atendernos aquí en un día muy ajetreado de hablar con muchos medios. ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Emocionado? Bueno, emocionado, con una ilusión extraordinaria de ver la reacción y la acogida a Lionel aquí, no solamente de Miami, sur de la Florida, pero el impacto y la magnitud del anuncio globalmente. Yo creo que el mundo entero sabe que Lionel Messi está en Miami, en el Inter de Miami. Pero para mí, mira, ha sido un sueño desde que creamos este club, antes de crear, antes que el club jugó. Tanto la aspiración de David Beckham, de mi hermano, de mí, siempre fue traer los jugadores élites aquí al Inter de Miami, pero siempre queríamos al mejor jugador del mundo, que es Lionel Andrés Messi. Y francamente, desde la primera visita que tuvimos con Jorge Messi, recogí a David en Londres, fuimos a un avión a Barcelona, nos reunimos con Jorge por la primera vez para compartir nuestro sueño y nuestra visión de lo que iba a ser Inter Miami, de lo que iba a representar la posible llegada de Lionel a este país, porque se hablaba de la llegada de Pelé en 1972, el impacto que tuvo en el fútbol en este país, David Beckham en el 2007. Y siempre dije, el anuncio top de los tops va a ser Lionel Messi al Inter de Miami en 2023. Y viendo el ejemplo de lo que pasó David, lo que pudo hacer, le contaba, y además empezó a la primera reunión en Barcelona para conocernos, contarle la visión. Después de eso, fueron múltiples reuniones por muchos años, tanto aquí en Miami, en Barcelona, en Madrid, en Doha, especialmente durante la Copa Mundial, Rosario, Argentina, que volví y me reuní con Jorge ahí. Siempre fue, cuando en la historia de un deporte existe la posibilidad de cambiar el deporte en un país, y Lionel tiene la capacidad y la oportunidad de cambiar el fútbol en los Estados Unidos de América, el mercado comercial más grande del mundo. Y le hablé de familia, le hablé de mi ciudad natal, porque esta es la ciudad donde yo nací. Nuestras aspiraciones. Y creo que en la evolución de nosotros conversar de la posibilidad, y no puedo hablar por Lionel, pero creo que existía algún embullo, romanticismo sobre lo que podía ser. Obviamente con PSG, con la posibilidad posiblemente de volver a Barcelona, o ir a la Liga Saudí, para mí fue muy importante cuando la selección de Argentina estuvo aquí en septiembre, en preparaciones para el Mundial, donde tuve la oportunidad de conversar muchísimo con Lionel. La primera toma de contacto ya, viéndolo aquí. Ahí me di cuenta, uff, esto, aquí existe una probabilidad de que si lo hacemos bien, lo montamos bien, cerramos, todo, que existe una posibilidad. Obviamente cuando estuve en Doha, hace tiempo con la familia, con Jorge, pero en ese entonces nosotros en silencio. Porque yo no hablé ni con la prensa, ni mencioné el nombre de Lionel Messi en mi boca por más de un año. Porque creo que uno quería respetar a la familia, reconocer el hecho que esta es una decisión única y exclusivamente para Lionel Messi, para Antonella y para los Barones. Punto. Punto. Y lo que nosotros pudimos proveer era una oportunidad y una plataforma para que tengan esa opción. Y para mí, estar aquí el domingo por la noche, en una tormenta, con 20.000 aficionados aquí, y ser una celebración muy al estilo de Miami, y pienso hacia atrás y fue un momento muy emocionante yo poder presentar a Lionel es que todos los obstáculos que se presentaron, toda la incertidumbre, todos los medios que se iba, que no se iba, que no se hablaba del Inter Miami, yo siempre tenía una confianza y una fe enorme que Lionel iba a llegar aquí al Inter Miami. Esa ilusión y ese sueño del que nos hablas, obviamente de tantos años, desde el 2017 que lo vienen maquinando y preparando, ¿te esperabas lo que se vivió aquí el domingo? No, no solo el lleno, sino la expectación. Te voy a ser franco, si te diría que sí, te mintieras. Yo creo que fue espectacular lo del domingo, porque yo en el escenario sentí una energía no común. Me llenó el alma, el espíritu, porque aquí lo que se sentía era alegría, alegría, una celebración del fútbol y qué lindo poder regalarle a mi ciudad, a mi afición, a las personas que siguen a mi equipo, el regalo que es Lionel Messi y la implicación que eso va a tener. Eso para mí fue extraordinario y también te digo que no importa las veces que yo tenía la visión y soñaba y cuando llegue Lionel va a suceder así. Todo se ha ido 10x de lo que yo pensé. Cuando ves, obviamente, la ilusión que genera en la gente, pero la ilusión dibujada en la cara de Leo, porque la sonrisa esa que le vimos aquí a Buzzi también, con todos los rumores de lo que se escucha, de quién llega, si llega Jordi o no llega Jordi, si llega Luis, no llega Luis, más los otros fichajes. ¿A qué los obliga también a ustedes? ¿Como franquicia, como club, como equipo ahora mismo? A comportarnos como uno de los grandes clubes del mundo. En todo, cada detalle, cada entrenamiento, al más alto nivel. Estuve en los entrenamientos esta mañana y conversé con Lionel y con Buzzi un poco después, en un calor, uff. Están contentos y todo. Le pregunto, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? Y el equipo nuestro del lado deportivo se ha ido preparando. Pero esto tiene que ser jamás ninguna distinción entre la experiencia que han tenido en Barcelona, en PSG o cualquiera otra de los grandes clubes. Esa es mi aspiración para Inter Miami. Es un reto, pero esa es la aspiración, que se sientan bien aquí. ¿Y en la liga? ¿Qué significa? Porque obviamente hay un salto cualitativo brutal en el Inter Miami, pero los otros equipos, ¿qué respuesta hay de los dueños, de la misma MLS? ¿Van a dar ese paso también? Bueno, creo que tenemos una oportunidad histórica. Y creo que nos toca, tanto a mí como a mis socios y los otros dueños en la liga, de poder, este momento, aprovecharlo. De, si es necesario, flexibilizar las reglas. De poder abrir puertas a que vengan otros jugadores crack y de top y élite a los Estados Unidos. Esto va a cambiar. Va a elevar la calidad de juego. Creo que los ojos del mundo están sobre la liga de la MLS ahora. Y eso hay que aprovecharlo. Tenemos un socio de medios nuevo de Apple TV, que es una plataforma extraordinaria para poder aprovechar todo lo que queremos nosotros. Y mi aspiración, francamente, es que en tres o cuatro años la liga de la MLS esté ahí al par y tenga la misma conversación a niveles de la Premier League. Porque estás en el mercado comercial más grande del mundo, con una ficción que va a seguir el deporte. Lo que ha necesitado es esa figura, es ese Lionel Messi, es que los ojos del mundo. Y estoy muy confiado que nosotros, los dueños de todos los equipos de la MLS, porque sin duda eleva a todos los equipos. Y es importante que el Inter Miami tenga competencia. Y se habla de Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, es importante. Queremos ganar, queremos levantar trofeos, queremos... Porque el Lionel es... Está acostumbrado a eso. No, no. Es una bestia competencia. Él viene aquí a ganar. Y hoy lo veía ahí con los muchachos jóvenes y cómo los dirigía y lo veo. Eso me da mucha ilusión. Pero ese es el reto. Ya la última. Tenemos un estadio muy bonito, muy acogedor aquí, pero con lo que vivimos el domingo, con lo que se va a vivir el viernes, ¿no se nos va a hacer pequeño el estadio? Esto se va a quedar... Mira, se va a quedar pequeño. Tenemos... Vamos a abrir un estadio nuevo en Miami a finales del 2025. Ahí eso va a tener una capacidad de 30.000, un poquito. Aquí vamos a tener 21, 22.000 con lo que puedes ver que hemos tratado de ir aquí para tener la ficción. Pero mire, si van a existir oportunidades donde vamos a poder jugar en un estadio más grande aquí en Miami, pero también cuando jugamos fuera de casa. Vamos a jugar en Atlanta, habrán 65.000 personas. Vamos a jugar en Charlotte, creo que esperan más de 70.000 personas. Jugaríamos en Chicago, creo que otras 75.000 personas. Eso no es solamente de Miami, es de dónde vamos a jugar fuera. Y lo que espera es que existe un embullo extraordinario de la ficción futbolística en los Estados Unidos de mirar a Leo, sea en Miami o en otras ciudades. Pero nada, este estadio tiene que estar con el espíritu futbolístico y con la pasión que caracteriza a esta comunidad. Que así sea, Jorge, muchas gracias y muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias.